Sin preámbulos, quiero de una vez también que recibamos a nuestras estrellas y a nuestras celebridades que nos acompañan esta noche. Por favor, adelante. Ah no, pero tienen que aplaudir, ¿no? ¡A la doce, a la doce! ¡Llega el sentío! Arriba. La primera temporada y la ganadora de la segunda temporada de MasterChef, Amateur, la señorita Nicole Mauricio. ¿Cómo te has sentido esta primera semana? Aprovechen la que la tenemos acá, por favor. Y por supuesto, a nuestro juez. Le voy a dejar con... Un listado con mucho talento, artístico, animadores, comediante, urbano, y se evaluó, obviamente... ¿Y lo tomas en cuenta para seleccionar? Tomamos en cuenta, obviamente, su disponibilidad de tiempo, su rango, su talento, el nivel de fama que tuviera, el impacto que tuviera para el programa, el compromiso y básicamente eso. Ah bueno, la gente, apenas nosotros empezamos, nosotros apenas empezamos a promocionar esta temporada, la gente en las redes sociales comenzó a opinar y a dar opciones de quiénes querían. Y eso también fue una guía, un termómetro muy claro de quiénes querían. Es que lo aman, esa es esta, ¿no? Es así. Sin necesidad que fueran chefs, ni que sus sueños sean convertirse en chefs, tuvieran cualidad y capacidad en la cocina. Y la competencia existió, hubo muchas competencias, si hubo muchas amistades, muchas camaraderías, también hubo muchas competencias. Un hermano es así, se da un espíritu de competitividad que una vez estás allí, entonces sale y entras por colaborar con una fundación, por participar de una gran producción y de repente te ves que entraste para ganar y para competir. Y yo creo que esto es lo más difícil, salir de tu zona de confort y intentar entender eso. Con el cuchillo en la boca, cuando se quería matar, yo no voy a hablar mucho, y yo me puse la pila, ya no digo más nada. Y ustedes todos dicen aquí, amigos, pero ustedes no saben nada. Yo les dije a ellos que pusieran una cámara en la cocina donde comíamos, ahí era fuego. ¡Ay, ay, ay! ¡No tengo vida! ¡Ay, ay, ay!